Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Millonario Robo en San José del Guaviare. A un comerciante le sacaron 135 millones de pesos y estaba siendo seguido por los delincuentes desde que salió del banco. Habla el comandante de policía Guaviare, coronel Alexander Obando Sánchez. Estamos recolectando todos los elementos que nos permitan ubicar a esta mujer y al individuo que al parecer fueron los que sustrajeron de una camioneta este dinero. Hacer una invitación muy especial. Estas fuertes sumas pidan acompañamiento de la Policía Nacional. David Tirado Romero, veedor de salud, dijo que llevará a cabo un plantón el día de mañana en protesta por la mala calidad del servicio que hace la nueva EPS en San José del Guaviare. ¿Qué es lo que está pasando con la salud? ¿Por qué no dan los medicamentos completos? ¿Por qué tienen que, hasta que haya una autorización para sacar a un paciente sabiendo que si eso es urgente, deben estar al día, para no tener que poner la gente a correr? Fueron incautadas mallas con las que se estaba violando la veda en San José del Guaviare. Habla John Hernández, subcomandante del batallón número 32 de la Infantería de Marina. Fueron cinco redes de pesca que obviamente pues están prohibidas teniendo en cuenta pues que existe la resolución donde debemos cuidar hasta el 30 de mayo que se vence la resolución. Siga todas las noticias en redes sociales. Búsquenos siempre como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.